Los mandatarios de Bogotá, Clara López, de Cali, Jorge Iván Ospina y de Manizales, Juan Manuel Llano, destacaron el comportamiento de los aficionados durante el Mundial Sub-20 de fútbol y respaldaron la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de no volver a utilizar las mallas en los estadios. Para el alcalde Ospina, los caleños demostraron respeto por los espacios entre las tribunas y el campo de juego y agregó que no es necesario poner las mallas. La primera autoridad municipal dijo además que los que intenten imponer la violencia serán sancionados drásticamente. Más de 1.500 vigilantes de cuadra de todos los sectores e integrantes de las escuelas de seguridad y frentes de seguridad local, liderados por la Policía Metropolitana, participaron ayer en el ciclopaseo por las calles de Cali, que tuvo como finalidad brindar un merecido reconocimiento a los hombres que en bicicleta contribuyen con la seguridad en los diferentes barrios de la ciudad. Por tercer año consecutivo, la Policía Comunitaria de Cali organizó este importante evento.